Dos, tres, cuatro, Vota el mar caribe y vengo tu cintura ¡Hola! ¡Hola! Tú eres pescaduría Viva el sol alto y vengo este lento Y vengo del poco del vento Vota el mar caribe, vengo del mar caribe Vengo la cintura y la escopetea Lento y contento Para el viento Y me gusta lento y contento ¡Cara el viento!